Música Lil Sam parece haber entonado el, mea culpa Honestamente, honesto con Dios, yo diría que la mayor parte de la razón por la que ocurrió la ruptura fue por mi culpa Podríamos estar aún juntos Me siento como si hubiera terminado con todo, dijo el rapero durante una entrevista con Peter Rosenberg en el programa Open Late, donde habló sin tapujos de su relación con la del clan Sirus El rapero no quiso dejar de hablar sobre su polémica y reciente ruptura con Noah Sirus Además, el rapero aseguró que no tenía nada más que amor por todos los Sirus que asegura que son una gran familia y que siempre le han tratado muy bien Todavía estaba bajando de todas las drogas y esas cosas, así que estaba en todas partes, dijo el rapero insinuando que su problema pudo ser una de las razones de los problemas de la Pareja que les llevó a romper su relación, cuando nadie estaba allí para ti, yo lo estaba, por su parte, Noah Sirus escribió en sus redes sociales para mandar un mensaje a su ya expareja He estado allí para ti, Diego, cuando te sentía solo y nadie estaba allí para ti, yo lo estaba, dijo la joven Además, añadió que si esa era la forma que el rapero tenía de romper con ella, entonces había tenido éxito Si puedo mantener mi cabeza en alto a través de esto, también lo haréis todas las chicas fuertes, increíbles y hermosas de por ahí, sentenció la cantante No a Sirus y Lil San en la alfombra roja de los VMAs 2018 Aunque las drogas influyeron en la relación de ambos, el rapero habló sobre el consejo que recibió sobre sustancias ilícitas de su amigo, el recientemente fallecido Mac Miller Que murió el pasado 7 de septiembre de una supuesta sobredosis por dogas Mac fue mi héroe, mi ídolo, desde 2009 que estaba escuchándole, dijo San quien asistió al último concierto del cantante a principios de septiembre Finalmente aseguró que en cuanto a su conversación, ambos estaba hablando y sintió que se saltaban el paso de conocidos para hacerse amigos Me agarró y me dijo, estate a salvo Algo que resonó en mí y es por eso que mi próximo proyecto llevará ese nombre, concluyó el rapero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!